Inolencia Hace frío por las noches, se siente tu ausencia Hace falta tu presencia, ni atormenta tu indolencia Acabaste con mis años, me causaste gran dolor Me entregué con todo el alma, eso no merezco yo ¿Qué te pasará en tu mente? Ni siquiera ya me miras No soy fan del otro día, soy alguien que sufre y siente ¿Cuándo acabará mis penas? ¿Cuándo acabará mi dolor? Si he nacido con mal signo, recóqueme pronto señor Pues si a mucho he sufrido, tanto he llorado y no tengo su amor Pues si a mucho he sufrido, tanto he llorado y me falta valor ¿Cuándo acabará mis penas? ¿Cuándo acabará mi dolor? Si he nacido con mal signo, recóqueme pronto señor Pues si a mucho he sufrido, tanto he llorado y no tengo su amor Pues si a mucho he sufrido, tanto he llorado y me falta valor Nunca más, nunca más, maldita indolencia No, no, no Sí Música Hace frío por las noches, se siente tu ausencia Hace falta tu presencia, me atormenta tu indolencia Acabaste con mis años, me causaste gran dolor Me entregué con todo el alma, eso no merezco yo ¿Qué te pasará en tu mente? Ni siquiera ya me miras No soy pan del otro día, soy alguien que sufrir siente ¿Cuándo acabará mi cena? ¿Cuándo acabará mi dolor? Si he nacido con mal signos, recóqueme pronto señor Pues ya mucho he sufrido, tanto he llorado y no tengo su amor Pues ya mucho he sufrido, tanto he llorado y me falta valor ¿Cuándo acabará mi cena? ¿Cuándo acabará mi dolor? Si he nacido con mal signos, recóqueme pronto señor Pues ya mucho he sufrido, tanto he llorado y no tengo su amor Pues ya mucho he sufrido, tanto he llorado y me falta valor ¡Suscríbete al canal! Gracias.